buenos días hermanos qué delicia la hierbabuena cuando uno la frota delicioso igual el albahaca otra cosa que es deliciosa cuando uno la frota y era maíz yo pensé que era otra cosa lo arranqué lástima no era mi intención bueno con esto del circo electoral de gusanos vendidos verdad porque son unos gusanos que juegan y se burlan de la sangre de los inocentes asesinados vamos a poner esto por acá con esto del circo elecciones y que se ha dado desde la época de fruto chamorro verdad porque no ha habido ni uno solo ni uno solo hijo de su hijo del demonio hijos del demonio que han velado porque nuestra nación sea una nación próspera únicamente velan por el bien común únicamente velan por sus intereses los de los suyos sus allegados y con su mafia porque lamentablemente la política de nicaragua siempre ha sido una mafia y estos mafiosos cambian pero no cambian sus mañas pueden cambiar de familia pero siempre siguen las mismas mañas el mismo el mismo modus operandi siguen igual entonces no podemos permitir ser electoral hay que pararlo en seco y por otro lado cuál sería el candidato indicado cómo se puede ver a una persona que realmente desee sacar adelante nuestro país si nos vamos por los estudios pues hay muchos que han ido a harvard como felix morongavirus pero sabemos que es una cucaracha como ser humano es una persona que no tiene empatía únicamente busca sus propios beneficios no sabe siquiera lo que lo que desea ni para él mismo sólo únicamente baila al son baila el son como la gigantona baila al son de los ortega murillo y así están las mayorías como prostituta bailando al son de los ortega murillo entonces si es por educación más que educación se necesita una persona con temor de dios una persona con principios y valores pues si miramos a miguel mora dice ser una persona que ama a dios que teme a dios pero realmente teme a dios realmente lo piñateado regresó lo piñateado lo robado y todos los chanchadales que hizo en su época verdad con la revolución entregó a sus compinches no entregó sus compinches por otro lado a quien podemos mencionar a medardo pues una persona que entre comillas humilde claro que no es humilde se deja llevar no tiene carácter no tiene temple se deja llevar por cualquier ramera y así está en la mayoría le gusta el bacanal escondidito le gusta andar haciendo bacanales entonces qué hacemos está destinado a nuestro país siempre a seguir en la misma en el mismo círculo de corrupción desde el más pequeño hasta el que tenga más dinero está destinado a nuestro país a la destrucción que fomentan tanto los que tienen poder como las personas vagas o de escasos recursos está destinado a nuestro país a ser siempre el hazme reír de américa está destinado a nuestro país a vivir que nos dieron una perla y nosotros la hemos convertido en criadero de puerco pues la respuesta más exacta es que no hay temor de dios cuando nosotros vamos a hacer potencia mundial miremos israel israel es pequeño israel es pequeño no llega ni a los 25 mil kilómetros cuadrados recuerden pues que israel se ha ido expandiendo ahorita no tengo el dato exacto pero no llega ni a 25 mil kilómetros cuadrados ya israel es pequeño y mira israel tiene para darle a medio mundo la guerra de seis días se acuerdan la guerra de seis días en los 60 finales de los 60 a egipto lo desbarató a siria una hizo pero por qué porque ellos están entregados a dios y muchos dicen israel aquí israel allá pero no agarran lo bueno israel y en realidad israel pues hay bastante comunidad lgtb que están degenerando el país pero no vamos a meternos en eso vamos a meternos porque israel es israel porque ellos desde niño se les enseña la torá se les enseña los mandamientos se les enseña el génesis éxodo de eutronomio número levítico se les enseñan los proverbios los salmos imagínense qué potencia fuésemos nosotros si realmente tuviéramos un sentir y un pensar y que doblaramos rodillas ante dios le pidiéramos que nos sane nuestra tierra seríamos realmente una nación próspera unidos todos verdad en un sentir que si tú ves que tu hermano está fallando en algo hombre amonestarlo decirle hermano estás haciendo mal esto te ayudo vamos a hacerlo así para que nos beneficiemos todos no sólo tú ni sólo nosotros dos sino todos pero este circo elecciones todos quieren ser sabios en su propia opinión todos quieren buscar pegarse de la teta no hay ni uno que diga mira le vamos a bajar el salario a lo el que va a trabajar va a trabajar con el mínimo sea diputado sea presidente se le va a pagar el salario mínimo los que ganen más realmente sean los educadores los profesores y que no sean vendidos los que ganen más sean los que van a poner su mano verdad en en curar a los demás por ejemplo los doctores los jueces ya los que hagan justicia pero justicia de verdad no chanchullos como se ha vivido verdad en la época de de tantos degenerados depravados que eso es lo que se ha sucedido en nicaragua un montón de mafias degeneradas que únicamente chupan al país destruyen los recursos destruyen todo entonces por qué la gente por qué en nicaragua sólo hayan habido malos gobernantes porque la gente eso es lo que les gusta pero ellos dicen no a mí no me gusta ortega a mí no me gusta que ah pero si te gusta que te den tu lámina de zinc ah pero si te gusta que tienen tu gallina te gusta que te te den el lugar robado el terreno robado que algunos ya llevan más de 40 años viviendo ahí y que ahora verdad dicen que son dueños que ellos compararon cuando se sabe verdad que son robados cuando se saben que la de esos dueños viven en los eeuu ya murieron verdad se fueron al extranjero huyendo verdad de de la represión del fsln y ahí están los sinvergüenza en casa es cómodo y dicen ser azul y blanco es lo más lo peor verdad dicen ser cristiano socialista solidario o azul y blanco van a la iglesia y siguen en la casa robada y no quieren regresar la casa robada y por eso quieren circo electoral porque si saben que si eligen a alguien con buenos principios y valores saben que tienen que regresar los robados con interés así vive la mayoría de la gente hermano en managua si analizamos el porcentaje de barrios que se hicieron a costa de terreno robado a costa de saqueo a costa de piñata desde los 80 hasta la actualidad se ha triplicado dicho de otra manera la población de managua me atrevo a decir que el 50% no tengo cifras oficiales pero soy autóctono y he visto me atrevo a decir que el 50% de la población de managua quizás un poco más viven en terrenos robados piñateados ustedes creen que con esa mentalidad de pobreza vamos a tener un buen gobernante para nosotros tener buenos gobernantes tenemos que empezar a nosotros darnos cuenta de quienes somos que queremos y hacia donde vamos mientras no tengamos identificado eso simple y sencillamente vamos a vivir como caníbales vamos a vivir del diario en la pobreza de siempre vamos a vivir ahí sacando una fritanga voy a poner mimenta de fritanga y lo peor es que ni cocinar la mayoría de las fritangas no saben ni cocinar un aceite recalentado de 8 días se le meten cucarachas, ratones lo sacan y vuelven a freír ahí las enchiladas las tajadas el queso y la gente llega como si nada ay que horrible hasta parece un puerco suena feo pero es la realidad tristemente es la realidad hermano la gastronomía en nuestro país la tenemos por el suelo si viene un extranjero y ve todo eso es el peor aceite de palma tiene más grasa saturada que al saber que y de remate recalentado eso es como que estés comiendo alquitrán alquitrán desde el asfalto eso tu organismo lo desbarata por eso miramos tantos problemas de obesidad por eso miramos que tantas enfermedades sabían ustedes que la gordura te puede predisponer de diabetes de cáncer y de tantos males bueno pero si les empiezo a hablar de esto no me van a creer ahí están las pruebas si ahí están ahí están las pruebas busquen a las pruebas me remito si lo que estoy hablando es verdad o es mentira ahí están las pruebas si la gente no cambia su manera cochina de ser su desorden su mente pobre jamás vamos a tener como nuestro país sea una potencia mundial un país próspero nosotros podemos producir cosas que son más valiosas que el petróleo y día a día las podemos producir por cantidades el conocimiento es poder el problema es que los chanchullos quieren los suyos y estos chanchullos gane o pierde Ortega estos chanchullos siempre van a estar por ende lo mejor es hacer una organización definitiva una organización hermética secreta que ponga orden y disciplina en nuestro país nos van a acusar de terroristas pero eso no importa lo que importa es que definamos lo que queremos para Nicaragua y esto se va a dar si realmente queremos que Nicaragua sea para gloria de Dios no hay otro camino desde fruto chamorro hasta la actualidad hasta hoy verdad 2021 o 2020 hasta el 2020 desde fruto chamorro 1800 y pico hasta hasta el año 2020 llevamos prácticamente más de 150 años y no se ha hecho nada estamos peor que cuando vino Cristóbal Colombo estamos peor que en la época precolombina porque antes para uno elegir a un cacique se miraba el talento de la persona se miraba su integridad se miraba su valentía su valor se miraba su inteligencia se miraba los planes que podía desarrollar mostraba planes estrategias para que su gente los indígenas viviesen mejor ya me entiendes y hoy en día no hoy en día se escogen a los marranos a los puercos a los que tengan más influencers a los que tengan más aplauso y sabemos que estas personas utilizan el dinero para crear organizaciones de chanchullos estamos peor que en la época de los indígenas estamos peor que en la época de los cavernícolas estamos más atrasados yo creo que los de Europa de la edad media porque por lo menos en Europa de la edad media hacían espadas hacían cuchillos hacían herramientas ya estaban avanzados en la metalurgia ya podían hasta el acero de el acero este de los ¿cómo es que se llama? sajón no sé si ustedes conocen el sajón los sajones ¿se acuerdan? también este es el acero este de Damasco acero de Damasco y hoy en día yo creo que ni eso ni un cuchillo 100% un cuchillo buenísimo ni eso hacemos en Nicaragua estamos peor que en la época de Europa de la edad media imagínate hay tecnología de la primera guerra mundial que no la hacemos en Nicaragua y no es porque no podamos es porque no hemos encontrado estos tipos de personas no nos hemos reunido con este tipo de personas porque con tecnología solo de la edad media yo creo que le hacemos frente a Ortega le hacemos frente y lo vencemos y no solo a él a sus secuaces pero esto no puede ser algo de carne de cañón no puede ser algo el plan B no puede ser de andar ahí en la montaña como loco hay mucha gente que se ha tirado ahí a la montaña y los agarran y después y los destazan ¿por qué? porque hay gente loca en Gringolandia que cree que por mandar 100 dólares que por mandar 200 dólares que por mandar dice ayudan con 100 dólares dicen yo mandé mil dólares y tal vez fueron 100 dólares con 100 dólares no vas a mover una persona en las montañas necesita medicamento comida necesita muchas cosas diarias no sean imbéciles porque están mandando 100 dólares poder potestad sobre los comandos esos comandos no sirven son carne de cañón eso no se hace de esa manera hay que usar inteligencia sabiduría analicemos desde la época de la Biblia Israel las técnicas que usaron ni siquiera esas técnicas se saben esas tácticas no hay disciplina eso es lo peor ni siquiera para defecar voy a usar la palabra defecar pero debería de ser otra palabra quizás para que me entiendan mejor ni siquiera para defecar tienen estrategia ahí dejan el excremento andan en las montañas y dejan el excremento ahí vos sabes las secuelas que puede traer eso número uno te posicionan número dos saben a qué hora pasaste por ahí atraes animales es que les puedo dar un sinnúmero de datos en el cual no se saben ni siquiera mover por las montañas esos supuestos comandos y ese es el gran problema se tiran y y los que supuestamente van a ayudar a la hora de llegar no ayudan ah que salió mal que no llegó el dinero que aquí eso no es así hermano Ortega está en el poder y diario diario son millones de Córdoba los que le entran por los impuestos y él tiene cantidad de dinero para hacer y deshacer comprar y vender a las personas porque la mayoría son personas sin escrúpulos sin entendimiento sin temor de Dios así son la mayoría de los nicaragüenses lamentablemente lamentable suena feo pero es la realidad hermano es la realidad no vayamos tan largo miremos ese oriental cómo está el oriental la gente tira basura en los cauces uno les dice y te responden con estupideces malas palabras ese es el gran problema tenemos que cambiar esa mentalidad primero encontrar gente de ese calibre cuando empecemos a encontrar gente de buen calibre vamos a empezar a organizarnos y para poder ir contra Ortega bien organizado tenemos que hacerlo con un año de anticipación como mínimo algunos dicen son comandos solo porque fueron a la guerra en los 80 solo porque son despiadados sanguinarios ellos son sobres ellos son eso no es así hombre esto se trata de inteligencia el mejor guerrero es el que doblega a su enemigo sin necesidad de asesinarlo hay muchas formas pero el gran problema que tenemos es que la mayoría de nicaragüenses están en el orgullo y tienen mentalidad pobre espero que entiendan comprendan hay que pensar analizar observar bendiciones hermanos ojalá que algún día nos encontremos cara a cara con gente de buen calibre que nos encontremos personas de buenos principios y valores para hacer de nuestra nación una nación próspera una nación que dé gloria a Dios